han cambiado muchas cosas desde que hicimos el último programa por ejemplo si usted querido podcast downloader se está preguntando si o subimos de peso o nuestras computadoras se hicieron más chicas ambas las dos cosas sucedieron en estos meses ahora nos cambiamos a una modalidad de 13 pulgadas retina display porque llega porque llega a cierta edad en la que cargar 15 pulgadas en una espalda ya no es saludable entonces pues bueno estamos muy contentos con nuestras macbooks de 15 pulgadas digo de 13 pulgadas este gran más resolución que la de 15 de verdad si pueden hacer romper el cochinito inviertan en una de estas madres con retina display se ve turbo cabrón pero bueno este fuera de esto habíamos hablado que no no queríamos hacer programa porque no había no estaban pasando con que muchas cosas impresionantes en la industria de la tecnología wey o sea cuántas veces hemos hecho programa últimamente si de es que es el turbo proyecto de google ya se acabó o es el turbo proyecto de google ya lo mataron o es el turbo proyecto de una compañía independiente que pinta para hacer el siguiente app ya lo compró facebook entonces pues nada esta semana pasaron cosas creo bastante importantes de las que podemos platicar wey de lo único que podemos haber hablado después y